Seguimos desde el Coliseo Pachín Vicente Ponce con una de las estrellas de este comienzo de temporada y una de las sorpresas positivas del baloncesto superior, Joven Villega. Joven, bienvenidos a la cancha. Gracias. Joven lleva 18 puntos por juego, prácticamente está reemplazando a Jesse Pelló, el MVP. ¿Cómo se siente comenzar a reemplazar a Jesse en este gran comienzo de temporada? Yo no me siento como que estoy reemplazando a nadie, yo me siento como que estoy haciendo mi trabajo y lo que me pidieron y lo que yo haciendo. Y se siente bien empezar así porque estoy buscando el nombre mío para que la gente reconozca que soy bueno y soy bueno. Definitivamente, hemos visto, yo he sido partícipe de varios juegos, hemos visto tus habilidades ofensivas, tienes una variabilidad de recursos ofensivos con un buen poder de adotación y de penetración. ¿Cómo ha sido tu preparación en términos de mentalidad de juego? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando para preparación para esta temporada específicamente? Bueno, he practicado bien duro en los season, es el primer año que he ido a afuera a jugar, fui a México y pues eso me ayudó un montón en la confianza mía como jugador. Y nada, la confianza que el coach me dio de decirme que iba a poder jugar como regular y eso ayuda mucho también. ¿Cuáles son las expectativas? Ay, gracias a Dios, no, ninguna lesión este año. Qué bueno, ¿cuáles son las expectativas del equipo de San Germán? Ahora pues están jugando para 4 y 2, vienen a jugar con los León de Ponce que tienen el mismo récord, se espera a Jesse Pellón en un momento dado, ¿cuáles son las expectativas de San Germán para ti una vez que llegue Jesse Pellón a cancha? En la expectativa de San Germán son todos los años igual, clasificadas son las rondas y de ahí veremos qué pasa. Como lo ha pasado en Core, hay equipos que supuestamente no están aptos para ganar y ganar, ¿por qué no nosotros? Yo, bueno, deseamos mucho a Jesse, pero esperamos que cuando vaya continuando el torneo continuemos hablando. Un saludo a todos los fanáticos en Puerto Rico y en Estados Unidos. Bueno, continuamos en la cancha. Gracias.